Detalló que como parte de esa cooperación se encuentra en desarrollo el programa nacional nuevas victorias a través del cual se impulsa la construcción de 12 mil viviendas de interés social de un fondo aprobado por la agencia de cooperación china por un monto de un mil millones de yuanes. Todas nuestras intenciones apuntan a que China pueda convertirse en el mediano plazo en el primer socio comercial de Nicaragua. Quiero recordarles que en base a nuestro plan nacional de desarrollo, nosotros una de las expectativas que tenemos es abrirnos a nuevos mercados, diversificar nuestros productos de exportación. Expresó que se hace necesario y de seguridad nacional no seguir concentrando más del 48% de la producción exportable en un solo destino. En esta inversión nosotros le transmitimos a nuestros hermanos de la República de China que le damos la bienvenida a los sectores de inversión especialmente en minería, en pesca, en agricultura, en sector pecuario, en sector industrial, en sector financiero, en energías renovables, en la construcción, en zonas francas y el comercio en general. Finalizó agregando que se realizará un segundo foro global de acción compartida en el cual se marcará la pausa para la cooperación 2025-2027 y en el que se impulsará la segunda etapa del programa nacional Nuevas Victorias, la segunda etapa de la planta térmica de San Benito, construcción de calles, más autobuses y la construcción de un hospital de referencia nacional en el municipio de Diríamba, Carazo. Amelia Calderón, TV Noticias. Amelia Calderón.